Tenemos que ir a la moneda chica ahí en las afueras de la oficina del presidente electo Gabriel Boric. Guillermo Atelier, presidente del Partido Comunista hasta ahora. Bueno, yo creo que sí. Es parte de eso, es parte del proceso, porque tiene que haber un proceso legislativo intenso. Si no, no se pueden aprobar los proyectos que quiere llevar adelante el gobierno. Y esto está también con una mirada no solo hacia los partidos políticos, sino también hacia el movimiento social. Que es imprescindible, y eso quedó claro con el resultado electoral, de las fuerzas que apoyaron al presidente, pero sobre todo la presencia social de barrios populares, de trabajadores, de sindicatos, de mujeres, de jóvenes. Que fueron esenciales. Y ese apoyo creemos que sigue siendo esencial tanto para el desempeño del gobierno, como para el buen éxito de la convención constitucional. Diputado, las expectativas se han concentrado sobre todo en los ministerios que van a ser claves y en las señales que va a dar el presidente, por ejemplo, en la cartera de Hacienda. Ha sonado el nombre de Mario Marcel. El Partido Comunista, ¿qué visión tiene respecto de que él pudiese asumir? El empresario ya ha dicho que sería una buena señal para ello. Mire, yo no soy empresario, pero no voy a dar opinión sobre eso. Porque eso depende del presidente. Sería antes de saber quiénes son los ministros, estar calificando algunos. Diputado, usted, como apruebo de dignidad, una cosa es que el gabinete sea más amplio. Pero ustedes van a aceptar que los partidos que están fuera de apruebo de dignidad, por ejemplo, de la exconsertación, se sienten en la reunión de los lunes, tengan una relación mucho más directa con este gobierno, no solamente a través de algunos nombres que puedan entrar al gabinete. Mire, nosotros vamos a esperar hasta mañana, que seguramente él va a hacer todos los anuncios pertinentes. Como lo dije al comienzo, no tenemos más información. Llegamos hasta la ceremonia de mañana, que va a ser a las 9 de la mañana, y no sabemos. Diputado, pero ustedes, como apruebo de dignidad, han dado descuento qué van a hacer con la relación con los partidos que están fuera de apruebo de dignidad. ¿Han tomado una decisión finalmente? Mire, nosotros como apruebo de dignidad hemos tomado la decisión de conversar con todos los otros partidos. De hecho, se está haciendo. En el Parlamento, por ejemplo, estamos conversando con todos los partidos, incluso con la derecha. Entonces, no es un problema. En eso no hay una frontera. Lo que nos interesa es que se cumpla el programa. Eso es el mismo interés que tiene el presidente. Pero usted habla de eje de apruebo de dignidad. ¿Cómo se ve ese eje? ¿En una mayoría, por ejemplo, en el comité político? Es que, mire, no quiero opinar sobre eso. Yo creo que en el comité político, esencialmente, va a estar apruebo de dignidad, me imagino. Porque si se ha dicho que es el eje, pero eso no es excluyente. No es excluyente. Quiero decir que el hecho de que apruebo de dignidad sea el eje, el domicilio, no es excluyente. Nosotros tenemos la seguridad de que este gobierno se la va a juzgar por cumplir con el programa. Y eso es lo que nos tranquiliza. Oiga, ¿qué le parecen las declaraciones de Cuellar, a raíz de las últimas polémicas que han habido? No la he escuchado. Las declaraciones del general Cuellar. Ah, ¿la Araucanía? Sí. ¿Qué le parecen deberían ser sacados de ese tarjeto? Yo creo que él, como jefe máximo de zona, jefe militar, debe tener un poco más de cuidado. Yo entiendo su exaltación, porque los hechos que están ocurriendo son graves, pero creo que no es la manera de comunicar algo. ¿Y de cómo debería salirse de ese tarjeto? No, eso no lo tengo que decir. Eso le corresponde al actual gobierno todavía. Volviendo al tema anterior, en temas de programáticos, ¿esta amplitud también está disponible de parte del PC en específico? Sí, por cierto. ¿Sí? ¿Con acuerdo en que el programa tenga ciertas modificaciones a lo largo del tiempo? No, no. El programa no se va a modificar. El programa continúa adelante. Diputado, ¿hay una posibilidad cierta de que sea y que asiste la que asuma en interiores una persona independiente que no tiene ascendencia orgánica en los partidos de la coalición? ¿Usted qué le parece eso? Mire, no me pregunte. Más porque es opinar sobre su puesto y eso creo que no es lo conveniente. Mañana voy a darle la opinión. Puede preguntarme mañana si quiere sobre eso y le doy mi opinión. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Bien, 11.28. Escuchábamos al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en las afueras de la casona de Avenida Condel, donde está trabajando el presidente electo Gabriel Boric y su equipo. Hasta este lugar, conocido como La Moneda Chica, ha llegado el presidente de uno de los partidos integrantes de Apruebo Dignidad. Con mucha cautela, eso sí, Guillermo Tellier, cuidando sus palabras también respecto a los nombres, por ejemplo, que han circulado respecto al gabinete de mañana, al que se va a anunciar el día de mañana. Y también siendo muy cuidadoso en evitar cualquier tipo de comentario, crítica anticipada sobre los nombres que se anuncian ayer, o juicio más que crítica, porque se le preguntaba, por ejemplo, sobre el ingreso de partidos que no estuvieran dentro de Apruebo Dignidad, cómo se imaginaba la incorporación de esos partidos o nombres, incluso dentro del comité político. Guillermo Tellier prefería no adelantar ningún juicio al respecto y dejar en manos del presidente electo el nombramiento del gabinete, dando margen y siguiendo una pauta que ha sido bien respetada por los distintos partidos del bloque gobernante, de ser bien cauteloso en sus comentarios, no anticipar juicios, como decíamos, y esperar lo que decida Gabriel Boric y que anunciará mañana, por lo demás, a eso de las nueve, nueve y media de la mañana, se espera que el presidente electo entregue el detalle de quiénes serán los ministros y subsecretarios que asumirán junto a él el próximo 11 de marzo.